Hola tabibitos y tabibitas de Todo Teibat, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar sobre estos banners nuevos que están en esta semana, es más que nada Nubilet y Cazuelas. Vamos a hablar sobre puntos buenos, puntos malos, lo que deberían considerar o no a la hora de tirar por estos dos señores, ya que es uno de sus... Bueno, el primer rerun de Nubilet me parece y ya el tercero o cuarto de Cazuelas. Pero bueno, entonces... Vamos a empezar. Como pudieron ver, este es un equipo muy bueno, pero pues realmente sé que varias personas no van a tener a estos personajes. Tal vez Cazuelas sí y sea un poco más fácil de lo que hagan. Porque es un personaje que ya ha salido varias veces en los reruns y todo eso. Pero por ejemplo, si no tienes a ninguno de estos dos personajes, lo que yo te diría es primero invierte con los supports y después con los DPS. En este caso no todos tienen buenos DPS y si ese es tu caso, mejor invierte por Nubilet. ¿Entiendes más o menos a lo que me refiero? Pero si tienes varios supports que son muy buenos, no creo que sea ya necesario en Cazuelas. Y por ejemplo, si tienes en este caso a Shangyung que salió hace un mes o dos meses, algo así. Tal vez ya no sea tan necesaria. Aunque es un poco difícil decir si sí o si no. ¿Por qué? Porque Kazuha tiene algo muy diferente a Shangyung y es que Kazuha, además de bajar resistencias por los artefactos que trae, él agrupa y eso es lo más interesante de él. En el caso de Shangyung no agrupa, pero te da otro tipo de bonos. Así que es un poco de considerarlo. Si necesitas en verdad personas que agrupen y ya no estás jugando cómodo para que tus personajes, aunque hagan mucho daño, tengas que moverte de un lado a otro, pues tal vez sí sería tu mejor opción Kazuha. Pero en cuestiones de mejor un DPS para otro tipo de composiciones o un Kazuha, yo en verdad he ocupado un poco más a Kazuha en otras composiciones y otros teams. Pero sinceramente ocupo bastante este equipo, casi todo el tiempo. Y son, si no, no dependientes porque aquí puedes poner a Fischl. Es un poco más fácil cuando hay varios enemigos porque Nubilet se puede mover, Furina puede pegar a distancia, Kazuha los puede agarrar. En este sentido a todos los enemigos y ponerlos en un sitio fijo. Y pues ya, lo de Baisu es mero capricho, casi casi de curación por Furina. Pero pues básicamente si tuviéramos una Fischl sería un poco más complicado tratar de estar con todos los enemigos si hay bastantes. En un equipo multitarget es muy 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 bueno. Ahora, si quieres tirar por su arma, no lo recomiendo. Tiene muy buenas armas, de hecho su mejor arma está... No la encuentro donde estaba. Está aquí, que es Lunar de Chifos. Y esta sale con las armas... No sé cuándo vuelva a este banner, pero si la tienes refinada, mejor. Tiene muchísima maestría elemental y te da recarga de energía a tus personajes. Pero eso no limita que no tengas a tus personajes bien armados. En el caso de Nubilet, yo no tengo su arma. Pero siento que Prototipo Ambar es su mejor arma free to play. Sin embargo, puedes ponerle otras armas que estas sí están en el gachapón. En este caso podría ser... ¿Dónde está? Sinfonía de los Merodeadores. No te la recomiendo tanto. Pero la que más te recomiendo sería la de Jade Sacrificial. Esta arma se consiguió nada más en pase de batalla y refinada. Podría llegar a su arma normal. Pero pues bueno, ahí sí tendrías que pensar tú más que nada qué quieres. En cuanto a su arma, es una muy buena arma. Aumenta con muchísimo daño crítico. Casi 88% o algo así. Pero lo que te aumenta es la vida. Y si no quieres tirar por su arma y quieres por la Kazuha. Seguramente puedes perder el 50-50. Y eso nunca lo quiero. O sea, tirar por las armas es un poco malo. Porque pues lo de la senda divina a veces ni siquiera te da nada para que tengas las armas. De hecho, yo tengo el arma de Kazuha no porque la hubiera querido. Sino porque perdí el 50-50. Y bueno, ya que la tengo no volvería a tirar nunca por su arma. Ni aunque viniera con Nubilet. Lo siento mucho. Quiero priorizar a los personajes antes que sus armas. Y bueno, si no tuviera ninguno de los dos personajes. Lo que haría yo sería sacar obviamente a Kazuha primero. En cuestiones de constelaciones. Si los tuviera los dos, priorizaría a la C1 de Kazuha. Y aunque Nubilet lo tenga C0, lo siento mucho. Y ya en estos momentos, si estás en la misma situación que yo. En donde tienes la C1 de Kazuha. Y tienes a Nubilet C0 sin arma. Y si no tuvieras tampoco el arma del Kazuha. Lo que haría yo sería sacar la C1 de Nubilet. Lo siento, da muchísima... Bueno, da toda la resistencia a la interrupción. Eso es muy bueno. No necesitas ahora sí ningún Song Lee. Ningún personaje que te ponga un tipo de escudo en este caso. Pero por ejemplo, aquí lo que hace Baizu. No solo es curar, sino ponerte un mini escudo. Que se rompe a cada rato. Pero esta resistencia a la interrupción es muy buena. Hay personas que juegan este equipo. Nada más con Song Lee cambiando Baizu. Y pues es por eso. Es porque no tienen la C1 de Nubilet. Su arma sí le aumenta bastante daño. Pero como digo, creo que sería un poco arriesgado perder. Además de que prototipo ámbar se puede refinar. Y es más fácil. Además de que te recupera energía elemental. Cuando tiras la ulti y te ayuda con el equipo. O sea, te cura. Y todo eso. Por eso Nubilet es muy muy buen personaje. Y bueno, si tienes otros soportes y no necesitas a Cazuelas. Yo sí le haría ojitos a Nubilet para sacarlo. Creo que es el mejor DPS. Tiene uno de los mejores elementos. Y no es que el mejor elemento. Y solo por eso yo tiraría por Nubilet. Y solo por eso yo solo tiraría por Kazuha. En el caso de que ya les comenté. Si quisiera priorizar a los soportes. Y no tuviera otro anemo. Y entonces. Déjenme saber en los comentarios por quién van a tirar. Cuánto pity tienen. Les dejo el enlace en el Discord. Por si quieren pasar las capturas de sus personajes. Si ganaron o no el 50 por si. El 50 a 50. Pásense en el Discord. Y podemos charlar un poco. Acerca de lo que está pasando en el Genshin. Les dejaré el enlace en la descripción. Entonces. Nos vemos en otro próximo video. No se olviden que hago streams. Los martes y miércoles. En este horario de 7 de la noche. Hora Centro de México. Y nos vemos en un próximo video. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos. Adiós.